Y para terminar con esta emisión central, Kodak vuelve con innovaciones en sus smartphones, esta vez con su cámara teléfono. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Este no es un teléfono con una cámara incorporada, es una cámara con celular incorporado. El objetivo de Kodak es ambicioso, revivir su marca en el competitivo mundo de la telefonía celular. El equipo cuenta con opciones avanzadas para ajustar los disparos, los filtros y el zoom, un programa de edición, la capacidad de grabar video en calidad 4K y hasta un botón externo para tomar fotos que recuerda a las cámaras antiguas. Pero más allá de sus capacidades fotográficas, las características propias del equipo no se diferencian demasiado de los nuevos modelos del Apple o Samsung. La pantalla de 5 pulgadas cuenta con 32 GB de memoria y un procesador de 3 GB de RAM. Su sistema operativo será el Android 6.0 Merge Mellow.